Bienvenidos a introducción a blockchain sin una palabra de criptomonedas. Mi nombre es Santiago Abarca y soy arquitecto de soluciones especialista en analytics con AWS. Estoy seguro que han escuchado de blockchain en las noticias o en medios especializados, especialmente sobre criptomonedas. Cosas como Bitcoin, como Ethereum o como Tether. Estoy aquí para hablarles de cómo funciona blockchain y cómo hay mucho más sobre blockchain aparte de lo que ya conocen de criptomonedas. Veremos qué es realmente blockchain y cómo funciona desde un punto de vista técnico. Veremos cómo se puede usar blockchain en algunos casos de uso, fuera de criptomonedas por supuesto. Y hablaremos del servicio de Amazon Managed Blockchain. Y también les mostraré un demo de cómo se puede lanzar una red de blockchain y qué tan simple es que puedan hacer esto. Entonces, ¿qué es realmente blockchain? Blockchain es una tecnología que permite hacer transacciones de múltiples partes en una manera que nunca se había hecho antes. Tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos una apuesta. Apostemos quién va a ganar la siguiente copa mundial de fútbol. Tú dices que gana X y yo digo que gana Y. Pero nos basamos en un intermediario para manejar la apuesta. Ahora, supongamos que somos muchos más que tú y yo. ¿Cómo confiamos entre nosotros para esta apuesta sin un intermediario? Lo que estoy describiendo es una transacción de múltiples partes, persona a persona o lo que se llama peer to peer, con múltiples partes involucradas. Para una transacción de este tipo requeriríamos de un intermediario, alguien o algo centralizado. Blockchain es una nueva tecnología que crea una red persona a persona, que permite a múltiples partes transaccionar sin necesidad de esta autoridad centralizada. Y puede que parezca sorprendente y la pregunta es ¿cómo realmente puedes hacerlo? Bueno, si lo vemos de cerca, cualquiera de estas transacciones entre múltiples partes necesita de tres cosas básicas. Primero, una forma independiente de verificar cada una de las transacciones. Esto es lo que lo hace descentralizado. Segundo, todos necesitamos una visión de la información actual y todos deben de tener la misma visión de la información. Tercero, debe de haber un historial de todas estas transacciones a prueba de cambios. Si no existiera, lo que pasaría en nuestro ejemplo es que yo puedo decir inicialmente que va a ganar X cuando después lo cambio y digo que iba a ganar Y. Técnicamente estoy alterando la apuesta. Ahora, ¿cómo resolvemos esto sin una autoridad central? Y eso es todo el objetivo de blockchain porque construye la confianza dentro de una red. En una transacción de múltiples partes, veríamos tradicionalmente en la imagen de la izquierda, múltiples partes formando una sola transacción y confiando en una autoridad central. Del lado derecho, con blockchain, eliminamos esa autoridad central y lo logramos en base a tres componentes. El primero es un registro contable distribuido o que también se llama ledger. Segundo, un mecanismo de consenso y tercero, contratos inteligentes. Ahora, el primero es una base de datos de registro contable distribuido. Normalmente, en todas las transacciones típicas, como las que haces con tu banco, existe una base de datos donde probablemente sólo tú tienes acceso a tus registros. En una base de datos de registro contable distribuido, ésta tiene todo el estado actual y también todo el estado histórico de la información. La diferencia entre la base de datos tradicional y ésta es el hecho de que la información es inmutable. Lo que sea que entre a la base no se puede eliminar nunca. Por eso se llama una base de datos de sólo agregar. Sólo se puede agregar y se puede después editar algo que se haya agregado previamente a la base de datos. Ahora, en una red de blockchain hay múltiples nodos en la red y cada uno de estos nodos, como vimos en el diagrama, tiene una copia de toda esta base de datos de registro contable. Y lo más importante es que es inmutable, como ya lo mencionamos. No se puede alterar cuando ya se ha escrito en esta base de datos. Un segundo componente es un mecanismo de consenso y esto es muy importante en blockchain. Cada miembro de la red de blockchain debe estar de acuerdo en una transacción antes de que se agregue permanentemente en la base de datos. Recordemos que esta base de datos es inmutable, entonces todos deben de acordar antes de poner algo en esa base de datos. Ahora, ¿cómo una red acuerda sobre una transacción? Esto varía en diferentes blockchains y diferentes frameworks de blockchain tienen diferentes mecanismos. Ejemplos de estos pueden ser prueba de trabajo o una prueba de participación o una prueba de autoridad. Para que se den una idea de cómo funciona esto, para validar una transacción, cada nodo de la red de blockchain debe hacer cálculos criptográficos de cómputo intensivo. Algo que nosotros no podemos hacer y sólo una computadora puede hacer para verificar sólo una pieza de trabajo. Esto es lo que es una prueba de trabajo o que también se llama Proof of Work. Una prueba de participación o llamada también Proof of Stake es una versión mejorada de esta prueba, donde no todos los miembros deben de hacer la prueba. Recordemos que son cálculos intensivos de cómputo, entonces entre menos miembros tengan que hacer la prueba, mejoramos la energía y el tiempo necesario para poner un registro en ese blockchain. Ahora, como mencionamos, hay diferentes formas de hacer la prueba. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto al ritmo de transacciones, en cuanto a cuánto consumo de energía requiere, en cuanto a la cantidad de infraestructura necesaria y la seguridad que nos provee. Entonces, este mecanismo de consenso decide cómo la información se agrega a esa base de datos inmutable de registro. Y finalmente tenemos un contrato inteligente. Un contrato inteligente es esencialmente código de lógica de negocio que reside dentro de la red de blockchain. Supongamos que tenemos una red de blockchain con múltiples miembros. Podemos escribir códigos sobre esta red de blockchain. Toda esta red de blockchain tiene nodos y sobre ellos podemos poner código dentro de esos nodos. El framework de Ethereum es un ejemplo de contratos inteligentes que residen dentro de la red de blockchain. Y realmente estos contratos inteligentes son los que hacen que se pueda interactuar con componentes fuera de la red de blockchain, lo que da grandes posibilidades. Los contratos inteligentes son los que hacen poderosa una red porque permiten casos de uso como estos, como la ubicación y rastreo, donde se transacciona con proveedores y distribuidores a través de toda la cadena de distribución para que creen un consenso y poner sus transacciones en una base de datos inmutable. También podemos tener transacciones financieras, persona a persona, sin una autoridad central. Si tengo que mandarte dinero, típicamente tendría que hacerlo a través de un banco o de algún intermediario. Pero con blockchain podemos hacer esta transacción sin ese tercero entre tú y yo. Podemos hacer también gestión de identidad. Y finalmente algo muy nuevo es que podemos tener propiedad fraccionaria. Esto ha salido en las noticias recientemente, no sé si lo hayas escuchado, pero hay algo llamado NFT o lo que se llama un Non-Fungible Token, que le da a alguien propiedad digital sobre una pieza de arte digital. Entonces, por ejemplo, una pieza de arte digital que es una imagen, literalmente, se vendió recientemente por 69 millones de dólares. Y sí, se vendió sobre un NFT que está sobre blockchain. Ahora, puedes pensar que esto de blockchain suena muy interesante y puedo tener un gran caso de uso donde lo podría utilizar, pero realmente, ¿cómo construyo algo como todo esto? Para eso, justamente, hay un servicio llamado Amazon Managed Blockchain, que es un servicio relativamente reciente. Debes saber que instalar y configurar toda una red de blockchain no es una tarea fácil. Hay mucha infraestructura que conectar por detrás para ponerla a funcionar. También se hace más difícil cuando tienes que escalar la red conforme crece, porque como mencioné, gran parte de los miembros estarán haciendo consenso para poder poner los datos dentro de esa red de blockchain. Entonces, cuando tu red tenga miles o millones de miembros, eso es una gran cantidad de cómputo para lograr el consenso. Adicional, la administración no es simple. Hay que administrar la infraestructura, la seguridad, el governance, manejar los costos. Y todo esto puede ser, además de complejo, puede ser costoso. Ahí es donde entra Amazon Managed Blockchain. Amazon Managed Blockchain es un servicio completamente administrado y hace sencillo crear y administrar redes de blockchain escalables usando dos frameworks populares de open source, Hyperledger Fabric y Ethereum. Y vamos a hablar de cada uno de estos frameworks. Algunas características de Amazon Managed Blockchain es que es un servicio completamente administrado y no tienes que preocuparte de cosas como la escalabilidad, el parchado, la seguridad, el governance. En unos pocos minutos y unos pocos clics puedes crear toda una red de blockchain. Soporta dos frameworks que son open source, Hyperledger Fabric, que es para blockchains más privadas. Esto hace que se restrinja quién puede ser miembro de esa red. O el framework de Ethereum para casos de uso más públicos. Ethereum es muy popular actualmente y seguramente lo han escuchado dentro de lo que es la criptomoneda de su mismo nombre. Ambos se pueden utilizar estos frameworks con Amazon Managed Blockchain. Es, por supuesto, completamente descentralizado. Los miembros de la red son los que realmente gobiernan la red en sí misma. Esto es lo que lo hace no centralizado. Es confiable y es escalable porque está basada en la misma tecnología de AWS y viene con la confiabilidad y escalabilidad que estás acostumbrado a tener en otros servicios de AWS. Tiene un bajo costo porque, como otros servicios, también solo pagas por lo que usas. Y se puede integrar con otros servicios de AWS. Si quieres poner tu red dentro de una virtual private cloud o, por ejemplo, hacer el login y el acceso con Cognito, Amazon Managed Blockchain se puede integrar a estos servicios. Y justo les voy a mostrar un demo con este tipo de integraciones. Ahora, ¿cómo funciona Amazon Managed Blockchain? Bueno, lo primero es crear una red. Se escoge cuál de estos dos frameworks open source, Hyperledger Fabric o Ethereum, vamos a usar, y se crea una red con unos pocos pasos en la consola. Después, se invita a otros miembros a formar parte de esa red. Recuerden que el gran poder de Blockchain está en la red misma. Necesitamos miembros en esa red. Por ejemplo, en un caso de uso de ubicación y rastreo, necesitaríamos un proveedor y un distribuidor como mínimo en esa red. Y puedes empezar a agregar nodos a esta red. Estos nodos guardan la copia de la base de datos de registro, como mencionamos, y tendrán el consenso de lo que sucede en este Blockchain. Necesitamos agregar nodos de los miembros a esta red. Y ya que se tiene todo esto, puedes agregar aplicaciones a la red para poder crear contratos inteligentes. Puedes desplegar código sobre este Blockchain a través de los nodos que se agregaron. Esto habilita transacciones, APIs y datos que puedan estar fuera de esa misma red. Ahora, antes de compartir el demo, me gustaría compartirles una historia de usuario. Que es la historia de Nestlé, que rastrea el café de origen a través de Amazon Manager Blockchain. Y si eres una persona que ama el café, como yo adoro mi café en la mañana, sabes que el proceso de tener tu café en tu taza pasa por muchas etapas. Primero se cultiva por agricultores, después pasan a procesarlo, después se pasa a ciertos proveedores, y finalmente llega a los distribuidores para que tú lo puedas comprar. Nestlé usa a Amazon Manager Blockchain para rastrearlo en cada paso. Es un caso de uso de ubicación y rastreo, y esto lo puedes verificar tú en vivo y lo puedes probar en chainoforigin.com. Ahí puedes ordenar tu café, ahí mismo, y revisar todo el camino que ha pasado tu propio café. Ahora sí, suficiente de teoría. Vayamos a ver un demo. Lo que les voy a mostrar es un ejemplo simple para crear un motor que acepte donaciones para una organización sin fines de lucro. Todas las donaciones están dentro del blockchain, y esto ayuda a la transparencia de este tipo de organizaciones, sobre todo porque están recibiendo mucho dinero. Todo el código que vamos a ver en este demo está en el repositorio de GitHub que ven en la pantalla. Pueden ir ustedes mismos y revisarlo. Crear esto requiere de algunos pasos de configuración que por brevedad en la sesión vamos a omitir. Para que se den una idea de lo que estamos omitiendo, lo que hice fue entrar a la consola de AWS, busqué el servicio de Amazon Adjet Blockchain y creé una red. Literalmente lo hice con tres clics, porque lo que hay que hacer es dar un nombre, leer algunos avisos y aceptar las condiciones. Ya que tengamos el nombre de la red, podemos agregar un par de miembros a esta red. Pero todo esto toma entre 25 y 30 minutos para completarse, por lo que nos lo vamos a saltar estos pasos en esta sesión. También creé un cliente de Hyperledger Fabric dentro de una Virtual Private Cloud usando Cloud9. Si no están familiarizados, no se preocupen, Cloud9 es un ID de desarrollo que está basado en la nube, desde el cual tienen acceso a su consola de AWS. Ahora, creé todo esto previamente y lo que voy a hacer ahora es instalar código en esa red de blockchain. Dentro de Hyperledger Fabric, el contrato inteligente del que estábamos hablando antes se llama Chaincode. Este Chaincode se ejecuta sobre la red y básicamente puede consultar o escribir sobre esa base de datos de registros contables que mencionamos. Nuevamente, Chaincode simplemente es otro nombre para un contrato inteligente. Y en este caso, Fabric soporta tres lenguajes. Go, Node.js y Java. Y tiene dos operaciones básicas. La primera es init, que como su nombre lo dice, inicializa el código de Chaincode con ciertos parámetros. Y la operación de invoke, que invoca ese código nuevamente con ciertos parámetros. Ahora, grabé este demo porque algunos de los pasos toman algunos segundos. Entonces, vamos a verlo sobre este video y voy a explicar cada uno de los pasos. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un canal dentro de nuestro blockchain. Esto lo vamos a hacer con este comando que estoy corriendo sobre Docker. ¿De acuerdo? Ahora, si no conocen sobre Docker, no se preocupen. Solo tienen que saber que todos los comandos que vamos a estar corriendo aquí sobre Fabric son a través de un contenedor de Docker. En este caso, el primer comando que estamos utilizando es este. Es un channel create. Como dijimos, vamos a crear un canal dentro de nuestra red de blockchain. Y aquí la respuesta que me está dando es que recibió la instrucción y se generó mi canal correctamente. También lo podemos verificar listando todo este directorio. Este directorio me dice que ahora tiene este archivo de mychannel.blog, que eso me confirma que mi canal fue creado correctamente. Ahora, dentro de esa misma ruta lo que realmente tenemos es todos nuestros Genesis Blocks de Fabric que nos confirman que el canal, si lo volvemos a listar, está con mi canal creado. Ahora, después de haber creado este canal, lo que tengo que hacer es agregarle nodos al canal. Para eso voy a pegar el siguiente comando que lo que va a hacer es solicitar que se una un nodo al canal. Para esto, pego este nuevo comando. De acuerdo. Y el comando, como pueden ver, es un channel join. Estoy pidiendo que se una un nodo al canal y me menciona que está correctamente la propuesta de ese join para que se una el nodo al canal. Entonces, ahora ya tengo un nodo sobre mi canal de blockchain y quedamos que sobre este nodo lo que puedo hacer ya es instalar código sobre él. Entonces, voy a borrar la pantalla con el comando de clear. De acuerdo. Y el siguiente comando que voy a utilizar es para instalar el código. sobre este nodo que ya agregamos. Nuevamente, es un comando de docker, como pueden ver. Y lo que estamos haciendo aquí, este comando, es un chaincode install. De acuerdo. Lo que estoy haciendo es instalar cierto código y me confirma con una respuesta remota de que se instaló remotamente ese código correctamente. Ahora, una vez instalado, puedo hacer las llamadas básicas que habíamos mencionado. puedo hacer un init de este código que es lo que estamos haciendo en este caso y se está tardando unos segundos. ¿Qué está haciendo este comando? Lo que estoy haciendo es un chaincode instantiate, que es un init, como lo habíamos mencionado. Le estoy pasando los parámetros de inicializar. Por ejemplo, el valor de A a 100 y el valor de B a 200. Con esto estoy haciendo una inicialización. Con esto ya queda verificada esta transacción y estos valores dentro de la red de blockchain. Ya que tengo estos valores inicializados, ahora sí puedo hacer consultas a la red de blockchain. ¿Qué es lo que voy a hacer con este siguiente comando? Como pueden ver, en este caso, el comando es un chaincode query. Estoy haciendo un query a esa red de chaincode, de blockchain, perdón, y lo que le estoy pidiendo es que consulte el valor de A. En este caso, me devuelve el valor de 100, que como recuerdan, lo inicializamos aquí arriba, justo al valor de 100. Entonces estoy recabando esa información directo de la red de blockchain. Ya que lo consultamos, ahora lo que voy a hacer es modificar ese valor. Borramos la pantalla para tener espacio y con este otro comando que estoy pegando. Lo que vamos a hacer ahora es hacer otro invoke con este valor de invoke y estoy pasando estos parámetros. Estoy pidiendo que A y B reduzcan su valor en 10, que es lo que hace este código en este caso. Entonces, una vez que le pedí la modificación, se valida y me dice que ese invoke fue exitoso. Con esto podemos ver que ya se registró esta transacción en la red de blockchain y ahora la voy a volver a consultar nuevamente. Con esta consulta, lo que podemos ver es que nuevamente estoy haciendo un query al valor de A, como lo habíamos hecho previamente, pero ahora en lugar de regresarme 100, me regresa el valor de 90. Esto efectivamente nos deja ver que estoy alterando y cambiando la información con las llamadas que estoy haciendo al código de blockchain. De acuerdo. Todos estos comandos que utilizamos fueron sobre Docker, pero la pregunta es ahora cómo creamos y hacemos algo que sea más útil como una aplicación web, como un frontend, que podamos llamar APIs e integrarlo con otros servicios de AWS. Entonces, esto no es lo más práctico hacerlo con comandos de Docker, pero podemos exponer todas estas llamadas que les mostré paso a paso con una API con código de JavaScript. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justamente crear una aplicación visual con, ahora sí, una aplicación web y lo que estoy haciendo aquí es compilando todo el código. Como pueden ver, estoy inicializando un servidor de NPM Start. Estoy corriendo este programa, lo estoy inicializando y lo que va a hacer es compilar todo este código. Entonces, al correr todo este código, este código lo tienen ustedes en GitHub, en el link que vimos, se va a tardar un poco ahí en compilar, está avanzando un porcentaje y lo que me va a crear es un servidor con una aplicación web y APIs RESTful para que podamos ver las donaciones que mencionamos de nuestra organización. ¿Ok? Aquí ya terminó de compilar la aplicación y dentro de Cloud9 algo que tenemos es una función muy buena que permite probar esta aplicación local que estoy corriendo, esta aplicación web, en un browser local dentro de mi ambiente para probar mi aplicación sin necesidad de que tenga que transferir credenciales. En este caso, aquí vemos la pantalla previa de la aplicación web. la voy a poner en pantalla completa para que la podamos ver más fácil y lo que me pide es un login. Vamos a entrar con un usuario y aquí entrando lo que podemos ver en la parte superior si se fijan son todos los bloques dentro de la cadena que se han registrado previamente. dentro de mi aplicación lo que puedo hacer es donar y lo que vamos a hacer justamente es agregar una donación vamos a poner aquí un monto negativo no vamos a poner alrededor de 100 140 dólares para que puedan ver el bloque a la hora de donar si se fijan hay un bloque adicional en la parte superior y ahora la transacción se está validando va a tardar unos segundos y va a aparecer un bloque 59 que ahí ya me confirma que mi donación está registrada como pueden ver del lado derecho ya aparecen mis donaciones y ya está de 140 dólares y puedo ver todo el histórico ya que hay tres transacciones históricas que puedo consultar la última es la que acabamos de hacer de 140 dólares y puedo verificar todo mi historial de mis donaciones únicamente no de todo el blockchain y entonces aquí puedo ver los 140 dólares justo que acabamos de donar todo este código web está interactuando con la red de blockchain para hacer las consultas y las transacciones que acabamos de ver y podemos integrar todo esto con otros componentes de AWS como por ejemplo para provisionar toda la infraestructura podemos utilizar AWS CloudFormation o para todo el código que acabamos de ver podemos hacer un pipeline de Continuous Integration y Continuous Delivery con servicios como AWS CodeCommit o AWS CodeBuilder como pudieron ver en la parte de aplicación web podemos integrar lo que es el servicio de Amazon API Gateway para tener las llamadas a las APIs funciones de AWS Lambda para manejar el código y el login lo podemos manejar con Amazon Cognito y en el tema de seguridad podemos utilizar AWS Key Management Service que lo que nos permite es encriptar toda la información que necesitamos tanto en tránsito como en reposo ahora para ver qué pasa en este ejemplo que vimos de nuestra aplicación web por detrás lo que realmente estamos teniendo es en nuestra página llamadas a APIs para obtener toda la información y hacer las transacciones en este caso lo que sucede es que tenemos una API que manda llamar nuestra aplicación web esa API manda llamar código en una función Lambda y esta Lambda que tiene el código es la que hace las llamadas a nuestro ChainCode que es lo que vimos en los diferentes comandos y ChainCode es el que realmente interactúa con la red de blockchain que tenemos creada para el acceso a esta red de blockchain tengo todas mis credenciales guardadas en lo que es Secret Manager para hacerlo seguro por detrás lo que está sucediendo por ejemplo con las APIs es que tenemos una API que podemos consultar aquí en el servicio de API Gateway y podemos ver que la API que estamos mandando llamar se llama NGO API esta API tiene diferentes métodos para poder obtener la información como esta de obtener con el método de GET todos los donantes que tenemos registrados en el blockchain podemos hacer un test de este llamado y lo que obtenemos es una respuesta como esta que es un listado de todos los donantes también tenemos otro método dentro de la API para poder obtener la información de un donante en particular con este método GET que le tenemos que pasar en este caso un parámetro le podemos pasar el parámetro del nombre que estábamos utilizando para nuestro login que es SOHAN y nos devuelve una respuesta como esta con la información de ese donante o podemos utilizar otro nombre en este caso Rachel y a la hora de consultarlo y probarlo la API nos devuelve justo los datos de ese donante en particular entonces esto es como podemos integrar con llamadas de APIs las llamadas a este ChainCode ahora el demo que vimos es sobre Hyperledger Fabric esto como mencionamos es un framework que es mejor para redes privadas donde conocemos los miembros que van a formar parte de esta red si buscan algo más público pueden utilizar el framework de Ethereum con este pueden crear igual redes escalables que puedan ser confiables con un mantenimiento mínimo como lo habíamos mencionado pero aquí lo más importante es que tenemos acceso a las APIs de Ethereum que las podemos utilizar por HTTP o por WebSocket esto es relativamente reciente pero ya tenemos clientes utilizando el framework de Ethereum sobre Amazon Managed Blockchain en resumen blockchain crea redes persona a persona para poder habilitar las transacciones entre múltiples partes ahora recuerden que blockchain es totalmente descentralizado esto es algo muy importante los casos de uso incluyen ubicación y rastreo como ya vimos gestión de identidad y otros adicionales y con Amazon Managed Blockchain que es un servicio completamente administrado pueden crear y administrar sus redes de una forma muy fácil con unos pocos pasos tanto para redes privadas con Hyperledger Fabric y para redes públicas con el framework de Ethereum vimos previamente un link con todo el código en GitHub pero también pueden probar este link donde van a ver un workshop paso a paso para el servicio de Amazon Managed Blockchain y también les comparto links para la documentación del servicio de Amazon Managed Blockchain y también blog posts que los pueden guiar sobre su aprendizaje sobre este servicio adicional a todos estos recursos los podemos ayudar específicamente con capacitación dirigida a ustedes y de certificación en AWS o programas de educación y de aprendizaje muy dirigido a las empresas pueden obtener más información de esto en el link que tienen en pantalla gracias por acompañarme en esta sesión y espero que hayan podido aprender algo nuevo sobre blockchain más allá de las criptomonedas y por favor no olviden completar la encuesta de esta sesión de esta sesión y de esta sesión de esta sesión